Hola, ¿quién tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te hace más vulgar? Hola, ¿qué me voy a enseñar? Hola, ¿o qué soy? Yo sé quien estás ahí Y nunca lo mejor me forman Seguros me vas a cerrar Quiero conocerte A mí me tienes un poquito de dysurte Seguen a tu mente El impulso me tuve y te amaneven El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación, ya Si no tienes nada que ver, manda discúlpame Yo no sé ni cómo tuve mi fe De proponerme lo que sé, a mi primero beso Si, tan fácil de decir lo primero es La paz y el paciente De conciente, de conciente, de conciente Un poquito de distante, si, naturalmente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación, invítame a tu habitación Pasemos a lo bueno, besaste de tu ropa y diré Oh, 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 oh Uníntate en lo bueno, invítame la boca y diré Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Dala! ¡Gracias!